Para garantizar procesos transparentes y eficaces en la contratación del personal idóneo que contribuyan al desarrollo sostenible y equitativo de la región, la Gobernación de Santander abrió convocatoria con 54 vacantes para los profesionales interesados en participar en la postulación de hojas de vida para la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos. Se necesita de estas personas para que contribuyan a una buena formulación de estos proyectos. La actividad se desarrolló en la Escuela Tecnológica del Oriente, donde más de 350 personas atendieron el llamado del gobierno departamental para presentar las pruebas psicotécnicas correspondientes. Que hayan hecho una convocatoria abierta al público ha sido algo muy bueno porque nos da la oportunidad a las personas que tenemos las capacidades para presentarnos, presentarnos, aplicar nuestros conocimientos y entrar a una gran organización como es la Gobernación. Vengo desde Villanueva Santander, municipio ubicado cerca a San Gil, la capital turística del departamento. La convocatoria me pareció excelente, nos brinda oportunidades a los diferentes profesionales. Los resultados serán publicados hoy durante el transcurso del día y serán notificados los seleccionados que cumplan con los requisitos exigidos.